Sigue la lucha por los despojos. En tanto al interior del CEN del PRI festinan la modificación de estatutos y los enemigos de Alito se desgañitan en toda clase de epítetos que nada llevan, hay algunos tricolores convencidos que nada ganan con rounds de sombra, pero sí con el estudio de la ley. Es así que han descubierto la jurisprudencia 12-2023 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la cual se establece claramente que para la entrada en vigor de reformas, adiciones y derogaciones a documentos básicos de partidos e institutos políticos no es necesario más que la aprobación de órganos de representación internos, en este caso el Consejo Político. La sentencia jurisprudencial dice claramente que los partidos tienen una autonomía en su vida interna a tal grado que aquellos cambios realizados a sus ordenamientos y documentos básicos entran en vigor en el momento mismo de su aprobación, sin ser necesario el visto bueno de autoridad alguna para determinar su legalidad o procedencia. Este criterio jurídico se estableció en octubre de 2023 a raíz de una impugnación realizada contra la dirigencia nacional de EMC. Sin embargo, al causar jurisprudencia, aplica perfectamente al caso que atraviesa hoy el tricolor. Así las cosas, todo hace indicar que los freistas tendrán alito para rato.